La donación de esperma es parte importante en algunos métodos de reproducción asistida. Esta práctica le permite a muchas personas formar una familia. Los candidatos a donación deben cumplir una serie de requisitos y pruebas para ser aceptados. Sin embargo, esto no detuvo a un hombre en Europa que ahora es acusado de engendrar más de 500 hijos en distintos países del territorio. Es músico, tiene 41 años, se llama Jonathan Meyer y se explaya en redes sociales. Puede ser el padre de cerca de 550 hijos. Cuelga su imagen en páginas de clínicas o de contacto para donar esperma, en Holanda y otros países. Ahora la fundación holandesa DonorKind, que conecta donantes con hijos, le ha denunciado. Nos contactaron muchos padres que se dieron cuenta que tenían el mismo donante porque le habían conocido por Internet, explica Tiers Bender Mier. Él publicó su foto y nos dimos cuenta que esa foto no estaba solo en webs holandesas, sino en toda Europa. En Holanda la ley permite un máximo de 25 hijos en no más de 12 familias. Los donantes no son los padres legales, pero sí que suelen tener relación con el entorno familiar. Tienen, explican desde esta fundación, una especie de responsabilidad moral y los hijos se suelen conocer entre ellos, sobre todo para evitar que tengan relaciones sin saberlo. Meyer estaba en una lista negra desde 2017 porque la sociedad de ginecólogos y obstetras holandeses le habían denunciado. Había tenido ya 102 hijos a través de distintas clínicas, pero siguió donando a través de webs privadas. Y según la fundación, mintiendo sobre los hijos que ya tiene. Cree que está ayudando a la gente, pero hay muchas madres que le han pedido que deje de donar, dice Tiers. Le dicen, es un peligro para mi hijo, para nuestro hijo. Piden que se le prohíba seguir donando bajo riesgo de multa de 100.000 euros por cada vez que lo repita y que se destruya todo el esperma que tiene almacenado en distintas clínicas.